¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Mejor así. Bueno, les voy a mostrar algo que seguramente lo vieron, es cincelado de mates de madera con revestimiento de aluminio. Como por ejemplo este, lo pueden encontrar así o con diversas formas muy variadas. Para cincelar dibujos como este. Pueden ser muy complejos como este o algo básico como lo que vamos a ver ahora. ¿Qué van a necesitar? Bueno, los mates, el cincel que ya vieron en el otro video, con el cual se traza el trazador. Les puedo hacer un igual el trazador, pero que tiene una curva. Después un cincel que tenga una punta, bueno el que tiene muy poca punta, no muy filosa. Y después otro que es plano, ovalado y que tiene el dibujo de un, como si se quiere, un numeral. Es para dar una textura. Esos cinceles nada más. En algún momento voy a hacer un video fabricando cinceles, pero estos sinceramente son muy muy fáciles de hacer. Una bolsa de arena, lo que tiene que pasar con esta bolsa de arena es que el mate quede apoyado y lo puedan girar. Yo uso esta bolsa adentro de una de las típicas bolsas de ahora de tela, para que me la contenga mejor. Para finalizar voy a necesitar una goma espuma, yo la tengo en un alambre, para pasarla así. Una virulana, y esto es tinta. Esta es una tinta que se llama Tinta Fix. La consiguen en Boedo. Si no perdamos más tiempo, vamos al videíto. Si te gustó dale like, dale así crees el canal. Si volviste, porque ya viste otros videos, suscribite, significa que te gustan los videos. Suscribite y preguntame lo que quieras que te respondo. Arrancamos con este dibujo. Es bien básico como para que tengan una idea. Lo estampamos ahí, en la arena. ¿Para qué? Para que esto pueda girar. ¿Si? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.